los chicos estamos en el corazón de barcelona en plena plaza cataluña y os vamos a explicar otra de las formas baratas de ir al aeropuerto barcelona os explicamos en este vídeo cómo ir de aeropuerto de barcelona al centro por un solo euro con la t10 pues ahora os vamos a explicar cómo ir con el aerobús que cuesta 5 euros 90 aproximadamente y que te permite ir a las dos terminales porque hay dos clases de autobuses el a1 que va a la terminal 1 y el a2 que va a la terminal 2b y 2c 35 minutos y llegas al aeropuerto de barcelona aproximadamente desde aquí mismo al centro o sea que por 5 euros 90 tienes que calcular también de llegar a plaza cataluña un euro más o un euro y pico con la t10 para llegar aquí pero si estás alojado por aquí pues simplemente con menos de 6 euros llegas al puñetero aeropuerto vale pues venga os vamos a enseñar cómo compramos el billete se puede comprar aquí se puede comprar online como queráis y desde allí nos vamos a la t2 que nos vamos a burdeos con las maletas vigilando las maletas sobre todo consejo de viaje no dejéis de vigilar las maletas cuatro pintillas aquí en plaza cataluña en todas las ciudades no pero bueno básicamente en todas las ciudades grandes tenéis que ir muy al loro con vuestro equipaje venga pues vamos a comprarlo nos subimos nos vamos a la t2 que salimos a burdeos con y sigue así que vamos y os lo enseñamos no estamos en la misma cola del aerobús se están cobrando desde la misma increíble no tienen ni que ni que ir a otro sitio a comprarlo bueno puedes comprarlo aquí en este cacharrito pues hay mucha cola o no está esta señora hoy un tercer método de pago es pagarlo online con el móvil desde aquí mismo si quieres y le enseñas el recibo al conductor con el móvil se lo enseñas y subes al bus tercer método miraba que viene el aerobús a uno lo voy a poner aquí es que ahí está la parada de lados y aquí está la parada de la 1 está muy cerca en plaza cataluña delante del corte inglés no tiene pérdida a la granja de aquí no atrás como los malos de la clase mira mirad 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 qué suerte me ha costado 4 euros noventa me encanta que me salga más barato que a nadie y una botella de agua ahora pues esto unos 35 minutos ponen que dura el trayecto pero claro la terminal 2 está más cerca que la 1 o sea por lo tanto ahora os diremos qué hora es mirad son las 12 y 37 pero lo calcularemos bien en la salida y os diremos cuánto tarda también depende del tráfico otra de las cosas que usted decir también muy buenas del aerobús que en principio para ir al aeropuerto no tiene esta ventaja pero para volver si queda tiene porque vuelve por la gran vía y han abierto dos carriles de bus todos carriles en la gran vía así que estos buses van que se las pelan porque no encuentran casi tráfico de acuerdo ahora eso sí para ir ya la cosa cambia o sea yo creo que se tarda más para ir que para venir del aeropuerto al centro estos autobuses salen bastantes de todo el rato dependiendo si vas a la terminal 1 o a la 2 pues sale normalmente cada 5 minutos el de la terminal 1 el a1 y el a2 que va a la terminal 2 sale cada 10 minutos pero esto en las horas puntas que básicamente son de las siete y media de la mañana hasta las diez de la noche entre las cinco y media y siete y pico de la mañana y de las diez y media hasta la una de la mañana o doce y media que cierran voy a mirar en los horarios actualizados lo dejo en el post del aerobús que lo encontréis en la descripción pues salen cada diez minutos el que va a la 1 a terminar uno y cada 20 minutos el que van a terminar dos yo creo que es una por la noche no hay en la noche a partir de la una tenéis que coger los autobuses nocturnos cuáles son los autobuses nocturnos y ya está o cogeis un taxi coño no sé si no es un transporte privado como los dandis de los viajes también todo esto lo explico la distinción y en el vídeo es de aquí o aquí de cómo ir al aeropuerto de barcelona por un euro aunque también os explico esos otros métodos también tenemos un vídeo de cómo ir al aeropuerto todo está ahí todo apretujado en 20 líneas todo sobre el aeropuerto de barcelona seguimos nos decimos luego a qué hora hemos llegado ¿de acuerdo? pues venga ¿cuál es? ¿y a qué hora hemos venido? 38 22 minutos 28 minutos en llegar a la terminal 2 bueno chicos pues ya hemos llegado al aeropuerto con el aerobús y solo nos queda decir que si te ha gustado el vídeo le des un like te suscribes al canal actives la dichosa campanita para que te comunique nuestro próximo vídeo que puede ser seguramente en estados unidos canadá etiopía no te los pierdas activa la campanita y síguenos nos vamos a burdeos venga